Música 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 www.feyyaz.com ...tras librar batalla en la víspera del Día del Señor contra los enemigos de Castilla. Este es donde la guía cruzará la puerta alzado como al consejo le gusta. Tras dar licencia a los hombres de armas, el consejo manda a armar el temible trabuquete para hacer alarde de este terrible ingenio, y los disparos ya suman más de dos cerocenas. Cuando el sol esté virando, la gente y demás convidados se dirigirán a sus casas y tiendas, donde harán fuente alzado y el necesario reposo. Demos saludos a nuestras señas y perones. Gracias. 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 Dios odia el pecado, pero no al pecador. El pecador siempre es perdonar. ¿A qué se deben las derrotas? ¿A qué se debe una tras otra derrotas? Yo os lo voy a decir. La palabra es asidia. Asidia como este pobre predicador también tiene. Perdonad. Perdonad mi mensaje. Haced lo que os diga, pero no hagáis lo que yo hago. Yo también pecaba esta mañana de asidia. No. No. Me decía. Tranquilo. Descansa en la cama. Pero llega el sobrino en ese carretulo que viene de las cuelgas nocturnas y el hermano Eduardo se levanta. Se levanta. Saltaba ya el gallo por tercera vez. Perdonadme que sea un sobrace de Dios. La mosca cojonera del pueblo. Pero si no os lo digo, reviento. ¿Por qué os quiero hablar hoy de la asidia? Tanto criticábamos en el siglo II. No. Ya ni hacían cadutos por no liarnos. La asidia nos hace caer en la desgana. En la desgana y para que rime desde la mañana. Cuando el hermano Alfredo se levanta por la mañana para llevar su trabajo, ya empieza la lucha cotidiana. Levanta el gallo y el ángel bueno va y visita. Alfredo, que tienes que ir a trabajar. Llega el demonio de rabo largo y orejas puntiagudas y te cansa un poco más, si eres funcionario. La asidia, el pecado no desgana. Algunos no hacen y otros se pasan. El que trabaja, hierra. Se equivoca. Lo puede hacer bien o mal. Siempre quedan aquellos que no hacen. Los tepes. Toca pelota. Te criticarán lo que hagamos bien o mal. Y como no tengo muchas más pilotas, solo quiero, en nombre de todo el maderuelo medieval, agradecer, como siempre, a los que, no teniendo pizca de asidia ni pereza, se dirigen desde los cuatro puntos cardinales de nuestra patria, a este bello pueblo de Madreno, para alegrarnos este buen día. Muchísimas gracias. Aplausos. Gracias, señorictions. Aplausos. 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 Aplausos.